Después de entregar el inicio de su reinado a Dios, las reinas realizaron actividades en las que acompañaron a estudiantes de la ciudad junto a la Reina Nacional de la Belleza y visitaron la refinería de Barranca Bermeja conociendo sobre petróleo. Además se dejaron impresionar por la belleza de nuestra ciénaga San Silvestre en un paseo que realizó el Club Náutico a las candidatas. Actividades llenas de entretenimiento pero sobre todo mostrando a las reinas de nuestras riquezas y fortalezas, pero además de la calidez de quienes las reciben con gran entusiasmo en donde ellas dejan a su paso, además de belleza y carisma, asombro por lo que conocen de nuestra ciudad.